Hace mucho que un grupo no me impresionaba tanto Y es que cada canción suya es una crítica feroz O un señalamiento ultrasensible a los grandes temas de nuestro tiempo Los gobiernos, los medios de comunicación, la familia O el amor y el sexo como ocurre con esto que casualmente interpreta este grupo llamado Eva Lumbre ¡Suscríbete al canal!